A borracho, pero del ciclo ¿Qué te pasa, quemero? Todavía se hizo esperando ¿Qué te pasa, quemero? En la que va a estar todos llorando Van pasando los años, jugadores también tienen gente Pero no se dan cuenta, el problema lo tiene la gente Que no va a estar más de... ¡Gol! Buenas, fue gol de Banfield ¿Nos van a matar? Perdón muchachos, me confundí ¡Viva Santo Lorenzo! Mirá Marce, este es el parripollo de Ricardo Ford que inaugura en José C. Paz ¡Gol! Marce, Marce, mirá las pantuflas de Ricardo Ford que voy a lanzar este invierno Pará, faltan 10 minutos y necesitamos un gol más para clasificar ¡Paz, eh, eh! ¡Cubrá, hijo de puta! ¡Cubrá! Bien, 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 referí, bien, bien, bien. Pateamos el tiro libre y termina el partido. Es la última esperanza. Quedate tranquilo. Voy a hacer que el arquero no la pueda atajar. El jefe está haciendo la señal. El jefe está haciendo la señal. Ricky, eso es un fenómeno. Gracias, papá. ¿Cómo hiciste eso? Diamantes. Actúan a modo de lente, produciendo una refracción potenciada de la luz que me fue apuntada que redireccioné hacia los ojos del arquero, haciendo que éste sufriera una fuerte encandilación al momento de atajar el tiro libre. Sencillo, Marce. Ricardo Ford, el protector de los famosos, le dio paz y felicidad al número uno de la TV. ¿A qué otras celebridades protegerá? No te pierdas el próximo episodio de Las Aventuras de Ricky Ford. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!